Ya que el gobernador está tocando ese tema del deporte Stolima, de que va a venir Boca, pregunta corta para respuesta corta, sí o no. Gobernador, ¿usted está bien con el alcalde de Ivaga en ese momento en relaciones? Sí. Ahora le hago la pregunta. Usted sabe que hicieron la inversión en el estadio, ¿cierto? Sí, claro. Con la iluminación y todo. Y está quedando el estadio bonito, y está quedando chévere, y está quedando bien dinámico. Pero uno habla con la gente y la gente le pregunta a uno el tema de un tablero electrónico. Hoy le voy a contar, ayer estuve en el estadio. El tablero electrónico de Juegos Nacionales, el pequeño, sacó la mano. No, viejo, ni se ven. Se dañó. Oiga, gobernador, ¿no hay una posibilidad, ya que usted dé emociones y todo, de que la gobernación haga ese regalo para el estadio? Bueno, no, me llevo la tarea. Obviamente que eso, yo tendría la voluntad, por supuesto, con mucho gusto. Y me llevo la tarea hoy, Chelo. Obviamente eso tendría que hacerlo conjuntamente con el alcalde, porque la gobernación no administra los... Por eso le hice la pregunta, ¿cómo estaba con el alcalde? El estadio, pero eso no es problema, eso no sería problema. Eso es un buen regalo, por ejemplo. Me llevo la tarea, me llevo la tarea. El alcalde, para un tema que estamos trabajando, de paso lo voy a contar, le voy a decir al oído a él qué dice. Y si él me dice que sí, pues arrancamos el proceso y miramos qué hacemos. Le voy a regalar el tablero al estadio de Ibagué. No es costoso, ¿sabe? Yo no creo que valga mucho para que cumpla con esas exigencias.